Estamos viajando de Miami a Key West a los Cayos de la Florida son muchas islas conectadas por un puente, por una autopista el agua es realmente transparente ¿Vamos a descubrirlo? Vamos Key West es la última isla de los Cayos de la Florida Los Cayos son una serie de islas que están unidas por puentes Key West es el punto más al sur de Estados Unidos llegando a estar a 150 kilómetros de Cuba ¡Qué locura! Apocalipsis Subtítulos Lo